Fuente de la vida eterna y de toda bendición, Enfrazar tu gracia tierna debe cada corazón. Y en piedad inagotable, algo grande perdonar, bonito ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes le quisiéramos cantar, y entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar veniste porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones en la luz de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Y la luz en obediencia, humildad amor y fe, nos ampare tu remencia, Salvador propicio sea. Salvador propicio sea. Salmos 36.9 Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La luz Amor 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 Aguilar Gracias.